Muy bien, y para terminar una advertencia sobre el mal manejo del estrés durante el embarazo. Científicos en los Estados Unidos aseguran que la madre no sólo transmite nutrientes y oxígeno a su bebé a través de la placenta. Cuando la mujer está expuesta a elevados niveles de estrés, la placenta también traduce esa experiencia al feto mediante la alteración de una proteína que puede afectar el desarrollo cerebral y que aumentaría el riesgo de que el bebé desarrolle problemas como autismo o esquizofrenia, entre otros. Además, se ha demostrado que un mal manejo del estrés en el embarazo también aumenta la probabilidad de un parto antes de tiempo con las respectivas complicaciones, en especial para el bebé. Termina la información de salud. Nos vemos al mediodía.